¿Qué es la Agenda Popular? Gracias a nuestro presidente, ¿verdad? Gracias a su ayuda hizo la misión José Gregorio Hernández y mi niña sufre de miel o meningocele, que es espina bífida y le van a dar unos aparatos largos ortopédicos para que ella pueda deambular y unas férulas antiequinas para que no tenga pies equinos. A misión se le da ayudas técnicas a los pacientes, se le atiende a la persona encamada, se le visita más que todo el paciente, se le visita en su casa. Aquí los pacientes llegan los días martes para que la vea nuestra oficina tracubana y ella dice si el muñón está apto o no está apto, ¿verdad? Después de llegar a una lista de espera, que ahorita no tenemos lista de espera, sino si está apto llegamos y le tomamos las medidas de una vez. Estamos atendiendo pacientes de Yaracuy, portuguesa, de varios estados del país, porque aquí en Lara los únicos dos laboratorios que están este y el del hospital. Laboramos prótesis de miembro superior, prótesis de miembro inferior, férulas, plantillas, todo tipo de aparatos ortopédicos. Los materiales vienen de Brasil y de Alemania. Nosotros aquí nos encaramos de ensamblar y tomar las medidas. Los materiales son la fibra de vidrio, lámina de polipropileno, que eso es para termomoldear, polifón, fibra de vidrio. Eso es la mayor parte que hacemos nosotros. Ya el que viene del exterior, como la rodilla, el pie, los tubos de 400, 200 centímetros. Yo tengo como dos años y medio operado, pero a su vez tú la hice como cuatro meses. Y aquí en el laboratorio donde estoy, bueno, un personal muy eficiente, colabore todo, está bien. Especialmente el profesor Félix, el guard, me ha ayudado mucho, me ha dado mucho ánimo. Me siento bien, bien, gracias a Dios, bien. La profesión me calza bien, estoy haciendo la terapia bien. Gracias a la revolución y al comandante Hugo Rafael Sabefría, se le da gratuitamente todos los aditamentos ortopédicos, por lo menos. Una prótesis en el mercado privado tiene un precio de 40, 30 mil bolívares fuertes, y aquí es totalmente gratuito. Tenemos un promedio más o menos de prótesis de 441 prótesis entregadas aquí en el Estado Lara, entre el hospital y el laboratorio. Tenemos 366 férulas entregadas, unictamente también, y en esto va a ortesis, férulas, todos los tipos de aparatos. Me siento muy agradecida y de verdad orgullosa, porque sin esta misión de verdad mi hija no pudiera tener esos aparatos, porque son costosos. A mediados de esos aparatos ya va a poder deambular, dar primero sus pasitos, porque ella no se puede parar sola ni puede caminar. Y esa verdad sabe Dios cuánto me costó, porque esa me la dio fue él a través del presidente. Que siga adelante, que Dios me le dé mucha salud y fuerza, para que siga ayudando a muchas personas, así como me ayudan a mí con esta prótesis. Que en verdad, el costo de esa prótesis yo no hubiese tenido esa cantidad de dinero para ocupar una prótesis. El mejor beneficio que tenemos nosotros como personal es ver con qué felicidad se va el paciente. No tanto por la remuneración que nos cancela el ministerio de nosotros, sino la felicidad de ver a los pacientes como salen llorando, pensando que vuelven a insertarse en la sociedad. Esa es la mejor satisfacción que tenemos nosotros como técnico, todo el personal que aquí labora. Este proyecto ha sido de gran ayuda para las personas con discapacidad, porque aquí en este laboratorio han llegado personas que dicen que ellos nunca han salido, y se van con las lágrimas demasiado contentos, pues se van llorando. Yo digo que este programa ha sido de gran impulso social también para nuestro gobierno, para nuestro presidente. Desde la comunidad de Río Claro, exactamente en el Liceo Bolivariano Antonio Alamo, cómo se desarrolla el proyecto, la ruta del café y el desarrollo ecoturístico de Río Claro, para así impulsar en los jóvenes la siembra del café y el desarrollo turístico de esta zona. Observemos. El Liceo Bolivariano Antonio Alamo, ubicado en la comunidad de Río Claro, Parroquia Juárez, desarrolla un proyecto de gran envergadura, denominado la ruta del café y el desarrollo agroturístico de Río Claro. Enmarcado en el Plan Nacional Simón Bolívar, promueven el desarrollo local de la comunidad con trascendencia hacia la economía social e impulsan valores como el cooperativismo, la conservación del medio ambiente, entre otros. El Antonio Alamo tiene alrededor ya de siete años. Tuvo sus inicios en el año 2006, cuando se implementaron los liceos bolivarianos. Durante este inicio se realizó en la parroquia Juárez un diagnóstico, donde participó la comunidad, estudiantes, consejos comunales, y se determinó que había la necesidad de rescatar la cultura cafetalera de la zona, por lo tanto la parte agrícola. Se estableció entonces que el proyecto se llamase la siembra de la chapola, ¿verdad?, y el desarrollo de la parroquia Juárez. A medida que fuimos dándonos cuenta, aprendiendo, ¿verdad?, y desaprendiendo, nos dimos cuenta que el proyecto se le podría ser un proyecto más integral. Entonces se le incorporó el nombre de la ruta del café y el desarrollo agro-ecoturístico. ¿Por qué? Porque era necesario desarrollar la parte agrícola, no solamente trabajar con café, ya que la zona se está diversificando. Además de la parte agrícola, teníamos que rescatar la parte de ambiente, mostrarle a la comunidad que es importante vivir en un equilibrio, ¿verdad?, con el medio ambiente. Tratamos de desarrollar la agricultura ecológica, ¿verdad?, enseñándole al productor que se puede trabajar en un ambiente, ¿verdad?, sustentable. ¿Qué hicimos? Buscamos la unión de la comunidad y que los mismos padres y representantes de esos estudiantes nos prestaran sus terrenos o que nos dieran hasta las experiencias de ellos vividas para poder producir el rubro. También nos dimos cuenta que también ahora, por la participación de todos los que algunos tengan una discapacidad, podríamos también darle una manera de estímulo y motivación para llegar a tener un fin a ese proyecto. Esto es una de las tantas cosas buenas que tenemos del mismo. Pero ¿qué nos dimos cuenta? Que también teníamos que controlarlo, porque también hay plagas que podrían dañar. También comenzamos con los segundos años para trabajar con los biocontroladores, enseñándoles para ir también integrando las áreas de estudio, que era muy importante. Entonces, en las áreas de la ciencia biológica y de las ciencias naturales, tratar de llevar a que ese proyecto fuera de la mano también en la integración con el desarrollo productivo. Se trabajaron con ellos, más todo, cómo podíamos controlar ventas de hortalizas, porque nada más no es café. También hay siembras que también podríamos desarrollarlas en los patios productivos de los representantes para hacer algunos rubros como, por ejemplo, las hortalizas, con el ají dulce, con el tomate, con el perejil, entre otros. Después, con los terceros años, pero también del café, se hacen unos tremendos derivados. Comenzamos a trabajar con los derivados dulces, desarrollados, tanto con los que podíamos derivar de los frutos del pueblo, como también principalmente lo del café. Se hacen tortas y la área de hogar que hay en la institución se integra para buscar la manera para enseñar a las madres que están desempleadas a hacer sus tortas y promocionarla en el momento que se desarrolle la última etapa, que se desarrolla la parte turística, que cuando vengan las poblaciones, los grupos de personas que vengan a conocer cómo es la ruta turística, qué les pueden ofrecer. Tanto una buena forma de que estén las cuencas, los espacios donde se puedan venir a divertirse, pero también otra cosa que está saliendo de aquí, que ahí la tenemos en el desarrollo, que es también los lugares donde se puedan quedar las personas también para participar. He trabajado con el proyecto desde que entré, desde el primer año, la experiencia ha sido muy bonita. A uno el estudiante, porque ayuda a compartir con la naturaleza, pues salimos de la rutina de clase, de siempre estar estudiando, para compartir con las plantas, sembramos. Dentro del proyecto macro de la institución, cada año trabaja con sus microproyectos. Desde el primer año estamos sembrando chapolas, sembrando hortalizas, sembrando plantas forestales, plantas medicinales, plantas ornamentales. Es un proyecto que ha agradado a todos los estudiantes, la mayoría porque ya como somos una zona montañosa, muchos tienen familia que trabajan con la agricultura, muchos se acostumbraron y les gusta trabajar con el proyecto. En un cuadrito, por ejemplo, dividido entre bloques o palos, se agrega arena cernida. La arena cernida se desinfecta con agua caliente. Ahí es donde se va a agregar los granos de café, donde luego se le agrega un poquito de tierra más arriba para cubrirla. Este se va regando durante unos días, hasta que vaya creciendo lo que se llama el fosforito. Es una plántula de un tallito y una cabecita, donde es que le van a salir las hojas. Ya después de cuando esté el fosforito, el fosforito se transplanta y crece la planta así. Ahí se llama chapola. Este lo que estamos haciendo es limpiándolo, para que así estén las hierbas o lo que crezca aquí no afecten a la planta. En este o después, también se buscan a ver cuál no tiene chapola, cuál está más dañado y se saca del lugar para morar el espacio. El proyecto es de gran envergadura. Considero yo y consideramos toda la institución que nos va a dar una gran integración y nos está dando una gran integración y una ayuda a que tengamos una nueva visión de lo que es el desarrollo sustentable. Finalizamos así Agenda Popular. Les invitamos a que nos observen todos los viernes por LARA TV y en su retransmisión durante la semana. Les recordamos que Agenda Popular es un resumen de noticias realizada por Vía Centro Occidente y por LARA TV, donde se muestran las realidades de la comuna Socialista Targua y del Estado LARA. Despedimos de LARA TV, Canal 60. Gracias por ver el video.